...primer día de campaña aquí en Orcera... ...se han descargado los primeros remolques de aceituna... ...y hemos seguido todo el proceso hasta llegar aquí... ...al corazón de la fábrica... ...esperar que se produzca el milagro de ver aparecer... ...el primer aceite de la temporada... ...de una calidad exquisita... ...eso sí, de mucha menor cantidad que la temporada anterior. Este zumo que vemos procede de aceitunas que... ...unas horas antes estaban aún en el olivo... ...e inmediatamente eran trasladadas a la almazara... ...para llevar a cabo su molturación... ...ha sido obtenido en unas fechas no habituales... ...según la tradición olivarera jienense... ...pero todo tiene un porqué. La máxima calidad del aceite se consigue... ...con el cambio de color de la aceituna... ...el momento que se llama envero... ...en ese momento la intensidad de fruta es máximo... ...y el picante y el amargo... ...que son las otras características de calidad del aceite... ...están equilibrados. En otros años la maduración se produce... ...entre principios y mediados de noviembre... ...pero en esta ocasión... ...se ha adelantado al haber muy poca cosecha... ...eso ha permitido además... ...esquivar algunos factores perjudiciales. Y la mosca todavía no nos ha hecho daño... ...porque se encuentran las partes altas de la sierra de Segura... ...y todavía no nos ha bajado a las plantaciones nuestras de olivar... ...y las perspectivas son buenísimas... ...y además el tiempo ha bajado un poquito la temperatura... ...pero no ha llegado a helar la aceituna... ...entonces las características ahora mismo... ...son excepcionales para conseguir un aceite de máxima calidad. Sin embargo la producción será al igual que en el resto de la provincia... ...muy escasa... ...en torno al 65% o al 70% con respecto a la campaña anterior... ...pero eso no supone ningún freno... ...durante dos semanas mimarán todo el proceso... ...para conseguir calidad sin importar la cantidad... ...y ese objetivo hasta ahora ha dado ya buenos resultados... ...no sólo en el aspecto comercial... ...también en reconocimientos como el obtenido en 2004. Siempre lo estaban achacando que Jaén nunca tenía calidad... ...producía mucha cantidad, no tenía calidad... ...y nosotros en el 2004 fue premio nacional... ...2006, 2007 premio nacional... ...2007, 2008 premio nacional... ...tres premios nacionales que conseguimos... ...con la variedad picual de Jaén, la Sierra de Segura... ...y sirvió para certificar... ...que la variedad picual de Jaén... ...es un producto de máxima calidad. Como en muchos otros puntos de la provincia... ...nuestros olivareros se esmeran... ...para conseguir llevar nuestro aceite a lo más alto... ...de hecho quienes mejor lo conocen... ...siguen trabajando en esa tarea... ...a pesar de los obstáculos y de las críticas... ...dicen que todo ello es consecuencia de que nos temen... ...porque se han dado cuenta... ...de que vamos a por todas.